7 de la mañana, 7 minutos, tenemos invitados aquí en estudio. Sí señor, saludamos inicialmente al doctor Oscar Gamboa, líder afrocolombiano, gestor de la visita del integrante de la bancada demócrata de los Estados Unidos, Gregory Mix. Estuvo aquí en la Universidad de Santiago de Cali, ya vamos a hablar de este tema. Oscar Gamboa, es un placer tenerlo aquí. Buenos días, Ariadna, Guillermo. Doctor Oscar, ¿cómo le va? Entonces ustedes los amores televidentes, muchas gracias por la invitación. Esperamos que haya buenos resultados, ya le vamos a preguntar al respecto. También está con nosotros Alejandro Campo, presidente del Polo Democrático en Cali, con él conversaremos sobre el enfoque social y económico de las 21 mega obras para la ciudad. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Guillermo, gracias a Granita por haberme invitado. A usted por venir. Y chévere, que podamos hablar de ese tema tan polémico como de 21 mega obras. Polémico, caliente, de las 21 mega obras. Pero empiezo con usted, a ver. Gregory Mix, aquí en la ciudad de Cali, un dispositivo de seguridad. Le cuento que casi no dentro de la Universidad de Santiago de Cali el sábado pasado. Pero lo que más nos interesa es con quién se reunió, a qué vino y cuál es el resultado. Bueno, Ariadna. En el año 2005, por primer vez vino a Colombia un congresista afroamericano, que fue el Gregory Mix. Invitado por quien les habla, recuerdo que estuvimos en esa época en Tumaco, en Buenaventura y en Quibdó. Y en Buenaventura en el 2005, ustedes saben, pues que era un infierno en términos de seguridad pública. Sí. En términos de la bomba y todas las cosas. Sí, sí, sí. Gregory Mix ya prácticamente se ha adaptado y adoptado a nosotros. Es casi colombiano. Aprendió realmente a querer mucho al país y lo que creo que vino fue primero a recibir una distinción muy merecida por parte de la Universidad de Santiago de Cali, que sigue liderando, como lo han ido haciendo en los últimos años, el tema afro. Cierto. Inclusive el congresista amiga se dio un compromiso que yo no sé cómo lo va a cumplir, pero espero que lo quiera. Que va a traer a Obama. Que va a traer a Obama. Sí. Porque la Universidad de Santiago le piensa dar un título a honoris causa. Yo tuve la oportunidad en el 2007 de hablar en dos ocasiones con el entonces senador Obama. Nunca pensé que tres años le pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Conoce mucho, me recuerdo, me dijo que le gustaba mucho el soccer. Ajá. Y conoce la salsa también. Ok. En Cali entonces podemos llevarlo a Juanchito. A Juanchito de una con Obama, el premio Nobel además. Entonces el congresista a mí lo que vino fue hacer una especie de follow up, a ver cómo van las cosas. ¿Cómo van las cosas? Porque indudablemente no hay que negar que la incidencia de la bancada de congresistas afroamericanos ha servido para que en los últimos años nuestro gobierno de alguna manera reaccione frente al tema. Y esto ha significado avances importantes para consolidar la convivencia de las diferentes expresiones étnico-raciales en el país. Entonces, ¿cómo hacer, doctor Oscar Barra, que todo ese impulso que traemos a favor de esa comunidad no se quede ahí, no se quede sobre el papel? A propósito, por ejemplo, acaba de ganar el premio Nobel de la Paz Barack Obama y eso debe representar significativos avances para esa población. Yo pienso que ese premio Nobel de la Paz fue un premio Nobel por adelantado, diría yo. Muy estratégico, pero también muy necesario. Porque indudablemente que eso consolida la intención del presidente Obama para que el mundo respire más paz y menos balas. En términos de consolidación de estas ayudas, yo me siento muy orgulloso de que cuando visito regiones del Pacífico, del norte, del Cauca y de Buenaventura, y observar cómo se ejecutan con mucha rigurosidad los primeros 15 millones de dólares que precisamente esta bancada de congresistas afroamericanos impulsó desde el Congreso de los Estados Unidos. Esto sumamos a nuevos 15, para ajustar 30, que están para comenzarse a ejecutar en Chocó, el Bajo Cauca y Urabá, Antioqueño. Y hace un mes que regresé de mi último viaje a Washington, pude disponer del documento de la aprobación ya en Cámara de otros 15, con los cuales completaríamos 45 millones de dólares para ejecutarse en el 2010. Es importante precisar que estos recursos ni los maneja Oscar Gamboa, ni los maneja Alcalde o Gobernador Alguno. Son recursos que maneja directamente la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. USAID. Y directamente con las comunidades, los consejos comunitarios, las comunidades indígenas. Pero yo quiero también recalcar que el problema de nosotros los colombianos no son los Estados Unidos desde el punto de vista social que nos deben de resolver. Somos nosotros. Lo que pasa es que ante cierto bautismo que hemos sentido por parte del Estado, con la expresión social de regiones como el Pacífico, pues nos toca, como se dice vulgarmente, movernos y a buscar apoyos. Y lo más importante es que le estén llegando a la comunidad para recuperar la fe y la esperanza que hace rato se comenzaron a perder. Pues si cada que usted va a viajar va a traer 15 millones, pues es que siga viajando. Le ayudamos hasta con los tiquetes, Oscar, quiero decir. O me acompaña. O mejor todavía. Mejor todavía. ¿Y qué dijo el señor Mix del TLC? Hombre, el congresista Mix tiene una postura política muy acorde con lo que él representa. Él es un congresista... Acá, demócrata. De demócrata y de Nueva York. Ok. Y el sector que él representa es un sector de comerciantes. Ah, caramba. Por lo tanto, él es defensor del TLC, pero repito, contextualizado en lo que representa. Pero también es un hombre que ha observado un equilibrio a partir de las percepciones reales que ha observado nuestro país, de que realmente este TLC en el evento de aprobarse, bajo ninguna circunstancia debe agredir ni a la expresión productiva del campesino colombiano y desde luego a las comunidades afrocolombianas, con quienes ha dialogado extensamente con las organizaciones de base, con empresarios afrocolombianos y con actores institucionales y políticos sobre la conveniencia o no de este TLC. Por eso los demócratas han planteado que ese TLC se tiene que ajustar. Se tiene que acompasar para minimizar eventuales impactos económicos y sociales a sectores menos favorecidos de la población colombiana. No, ya hoy dijeron que se olviden que eso no va a poder ser antes de que se renueve el Congreso de los Estados Unidos. O sea que nos tiran por ahí desde el 2011, 2010, finalizando 2010 más o menos. Yo pienso que sí, y eso sumado realmente a las percepciones desafortunadas que siguen galopando en Washington sobre el tema de Colombia, el tema de derechos humanos. Y cuando él viene aquí, ¿qué observa él? ¿Él se lleva la misma impresión o cambia un poco e incide el resto de la bancada? No, él está consciente de que realmente en el tema de derechos humanos, en el tema sindical, en el tema de esos falsos positivos, de esas chuzadas, todos esos escenarios han de alguna manera enrarecido demasiado el ambiente, que aliados como el mismo congresista Mix también los ponen a reflexionar profundamente y que inducen a que el gobierno de Colombia igualmente revise ese afán de TLC y que sea una oportunidad comercial pero que esté más consensuada con el resto de la expresión de la colombianidad en general. Bien. Pues, entonces, ¿qué nos quedamos esperando de Gregory Mix? ¿Cuál es el resultado? Entonces, práctico, práctico, rapidito, ya para despedir de esta visita. Pues, hombre, continuar con los apoyos primero. Sí. La venida de Obama. Ajá. Y segundo, y tercero, perdón, esta semana entrante, si nos permite, yo voy a estar con un grupo de alcaldes en Estados Unidos y vamos a consolidar de nuevo los apoyos económicos que se han venido consolidando, repito, que no deben ser la responsabilidad de ellos porque a nosotros nos sirven mucho porque desafortunadamente nuestro estado ha sido muy lento y muy lerdo para apropiar recursos que generen desarrollo en estas regiones. Pues, siga viajando y siga trayendo plata para las comunidades afro, que harto que lo necesitamos aquí. Doctor Oscar Gamboa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Adriánita, Guillermo, Alejandro. Doctor Oscar, bienvenido, hombre. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí, puertas abiertas siempre. Y seguimos hablando ahora de las 21 mesas. Por supuesto. Enfoque social y económico. Y bueno.